Bueno, wow. A ver, os cuento. O preséntate tú si quieres, Laura, pero Laura lleva ya trabajando en el mundo de los valores y sobre todo el coaching por valores y el cambio del mundo por valores un montón de años. Y hoy la sesión va a ser un poco más larga porque vamos a daros unos tips para, como hemos prometido, organizar y diseñar en la medida en la que podamos este nuevo paradigma al que nos enfrentamos, ¿verdad, Laura? Exacto. Sí, hablando contigo, al final la idea es cómo podemos ayudar a las personas. Algo que yo conozco de hace años es el trabajo con valores y creo que, como estamos en una situación nueva y no sabemos muy bien dónde estamos y qué va a pasar, pienso que tener herramientas que nos puedan ayudar ahora es necesario, ¿no? Nos hace falta, ¿no? Y una de las herramientas es detectar cómo estamos y de qué podemos tirar y cómo queremos afrontar esta nueva etapa. Y ahí entran a formar parte los valores, ¿no? Con los que tan a gusto trabajamos siempre tú y yo. Vale, ¿por dónde empezamos, Moncho? A ver, bueno, un poco cómo hemos llegado, ¿no? A este título, ¿no? Que decíamos, cómo salir, ¿no? De reforzados, ¿no? De este nuevo paradigma. Al final yo creo que la actitud es importante, pase lo que pase, tú puedes mirar hacia un lado, poner el foco en algunas cosas o en otras, ¿no? Y yo soy una tía positiva, ¿no? Igual que tú. Entonces, creo que siempre, una vez pasa como la vorágine, ¿no? Y te empiezas a encontrar un poco más cómodo en eso que está pasando, pues también qué puedes sacar de eso, ¿no? De lo que vivimos, ¿no? En este momento y dentro de esa incertidumbre, ¿qué podemos hacer con eso, no? Nos vamos a encontrar, cuando esto termine, que no se sabe ni cuándo, ni cómo, ni si va a terminar del todo, con un nuevo yo y un aprendizaje de una forma u otra. Todos de una forma u otra estamos dándole vueltas a la pelota, ¿no? De guau, cuántas cosas, ¿no? Hay gente que dice, guau, estoy acercándome más a mis seres queridos, estoy replanteándome cosas en mi vida, estoy dándome cuenta de cosas que necesito y que además estoy enganchada a algo en concreto, a lo que sea. Entonces, es chulo, gracias a los valores, detectar qué cosas son de verdad importantes. Y todos, quien más, quien menos, está preparándose para cuando tengamos que abrir esta puerta y salir ahí fuera, ¿no? Porque si somos buenos estamos todos en casa, ¿verdad? Vale, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a partir de ahora, no? Os recomendamos que tengáis papel y boli, porque igual vais a tener que apuntar alguna cosilla, ¿vale? Os damos tiempo, id mirando por ahí o pedid, ¡ey! ¡Papel, boli, que vamos! Venga, vamos a ello. Muy bien, Anem. Primer paso, porque van a ser seis pasos, más o menos, que hemos preparado aquí, Laurita y yo, para vosotros. Y sobre todo vosotras, que hay muchas chicas en este foro. Primer paso importante, identificar qué nos pasa, qué nos está pasando, qué emoción estamos viviendo, ¿verdad, Laura? Sí. Yo estos días he hablado con, bueno, o sea, a mí yo ya, ya sabes que me gusta mucho hablar del tema, aunque esté en casa encerrada, y también hemos hecho muchos directos de tema de valores. Entonces, una de las cosas es que no estamos acostumbrados, o sea, llevamos como un ritmo, ¿no? Cada uno al nuestro en nuestra historia, ¿no? Pero de golpe, ¡pam!, te paran ese ritmo y te ponen la incertidumbre y ¿qué ha pasado, no? ¿Cómo lo hemos vivido? O sea, cada uno de nosotros, ¿no? Ahí han salido miedos, han salido tristezas, ¿no? Enfado, ansiedad, han salido muchas cosas, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso, tía? ¿Qué hacemos? Vale, pues lo primero de todo, darnos cuenta de lo que sentimos. Que, además, aprovechamos para decir también que Laura y yo sabemos de esto, que camuflamos muchas de las cosas que sentimos, o algunas no las decimos. Así que, parad un momento, identificar, guau, ¿qué me está pasando? ¿Qué siento? Tengo rabia, tengo ansiedad, tengo nervios, tengo miedo, tengo un mosqueo que te mueres, estoy celebrando quedarme en casa, no sé, pero algo está pasando, ¿vale? Incluso, y me pongo ahí, la primera yo también, yo soy la primera en esto, en este camino de aprendizaje, a veces tampoco ni queremos ser conscientes de lo que está pasando realmente, ¿no? La importancia que eso tiene, yo sigo, a mi manera, ¿no? Me adapto, voy siguiendo, pero no paro, ¿no? O sea, ¿sabes? Hago ver que no es tan grave, hago ver que no pasa tanto, hago ver que, para intentar seguir en lo mayor de lo posible con mi día a día, porque, ¿qué pasa si tengo que parar, de verdad? Sí, aceptar la vulnerabilidad, y ahora vamos a ir precisamente a ese segundo paso, aceptar lo que nos está pasando es importante. Y por eso os indicamos desde aquí ya, y recomendación primero, identificar, a ver, por dónde me da el aire y qué me está pasando, ¿vale? Uno. Segundo paso, como decíamos, aceptar, ¿vale? Me pasa esto, lo que sea, me pasa, ¿no? Sí, y tú ahí hablas de un concepto que a mí me gusta mucho, que es, vale, me está pasando esto, me estoy sintiendo así, ¿no? Y la gente, cuando hablamos de aceptación, a mí me preguntan, pero, ¿qué es la aceptación, no? Y, no, sobre todo la gente en los procesos, ¿no? Y no me hables, no lo entiendo, ¿y cómo sé que lo estoy aceptando? Y, vale, y yo lo quiero aceptar, ¿pero qué hago, no? ¿Qué le dirías a esa gente, Ale? Yo le digo que de la bienvenida. Estamos tan acostumbrados a identificar si una cosa es buena o mala, que aquello que consideramos que no es bueno, no le damos la bienvenida, porque no lo queremos en nuestra vida, solo queremos cosas buenas. Y desde pequeña nos han enseñado, desde pequeña nos han enseñado lo malo, fuera. No, 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 es parte de ti, no es ni bueno ni malo, simplemente es lo que estás sintiendo en ese momento, entonces en el momento en el que aceptas, dices, vale, estoy mosqueado, estoy mosqueado, pues vale, estoy mosqueado, o tengo miedo, o tengo, vale, es un nivel de, de esa pirámide que a ti y a mí nos gusta tanto, está ya muy elevado, no te rías, ¿eh? Esa pirámide que depende cómo se ponga para arriba o para abajo, pero bueno, digamos que está en la parte de la trascendencia, ya no en la parte alta, no solamente en los valores en la identidad, sino ya va más arriba, ¿no? El decir, bah, dejo que las cosas sucedan, y del otro ya, con la que me está cayendo, y encima me dices que dejes que suceda, bueno, que deje que suceda en la manera que pueda, o por lo menos que aceptes que está pasando, punto. Identificar, aceptar y dar la bienvenida, y el siguiente paso sería, y esto lo hemos incorporado así un poco ahí como comodín, que es una especie de mantra que para los que me conocéis, sobre todo las que me conocéis, sabéis que repito mucho y es, todo está bien, todo está bien, todo está bien, que tenemos que estar todo el día poniendo etiquetas a las cosas, si son buenas, si son malas, ya está, relax, ya está, está bien. Y eso es una cosa que tenemos que aprender a decirnoslo nosotros. Puede ser, el todo está bien que a mí me va, cuando estoy, que me sale humo por las orejas, que se ve el humo, ¿no? Vale, todo está bien. Cada uno que diga lo que quiera. Yo tengo, yo tengo un mantra que este no es mío, se lo he copiado a uno de mis, a Simon Dolan, ¿vale? Que Simon es el creador de la metodología, pero porque me ha ayudado mucho en momentos de que yo, ¿no? Yo soy la doña controlitos, lo quiero tener todo controlado, ¿no? Y cuando ya ves que todo se te ha descontrolado, viene Simon y me dice, Laura, que sega, sega. Bueno, él habla muchos idiomas, ¿no? Pero habla... Que sega, sega. Yo soy israelí, ¿no? Habla de español, hablan ocho idiomas, pero... Entonces me dice, que sega, sega. O sea, tú has hecho todo lo que has podido, ahora está esto. Pues, ¿qué será, será, no? Y es como cortito y siempre cuando estoy así, me viene Simon, ¿no? Como si me esté diciendo, Laura, ¿qué será, será, no? Y es verdad, ya está. O sea, si será lo que tenga que ser, ¿no? Eso es. Qué bueno, qué bueno. Vale, vais tomando nota un poco por dónde vamos, ¿no? Estos son tips pequeños, pero el objetivo es hacia dónde vamos ahora. Siguiente paso, Laura, venga. Es decir, cuando tú ya sabes dónde estás un poco, cómo te estás sintiendo, eres, eres, ¿no? Das ese paso de poder aceptar, ¿no? Y de ponerlo delante y de realmente integrar eso. Un poco lo que hablábamos, ¿no? Es, ¿qué te queda? O sea, es decir, en un momento así, cuando quitas todo, cuando paras, cuando aceptas, ¿qué te queda? ¿Qué es lo importante para ti ahora? Cuando lo... ¿no? Es como si despejas todo, estás tú, ¿qué queda ahí? ¿Qué es importante para ti ahora en este momento, ¿no? Cuando te permites esto y eso qué son, al final, ¿no, Anne? Pues esos son, querida amiga, los valores. Lo que son los pilares fundamentales en nuestra vida, a lo que nos aferramos. Otro día podríamos hablar de hasta qué punto es interesante o no aferrarse tanto, pero hoy y ahora nos viene que te mueres, por no decir otra cosa. Nos viene muy bien saber exactamente qué es lo prioritario. Esta mañana, cuando estábamos preparando esta sesión, decíamos, bueno, si nos fuéramos a una isla desierta, esa frase tan hecha, ¿no? ¿Qué meteríamos en el saco? Llevamos a la isla, en esta isla de la que estamos metidos ahora, que no olvidemos que no estamos solos en el mundo, dicho sea de paso. Abremos este saco y ¿qué nos hemos traído aquí? ¿Cuáles son las cosas fundamentales? ¿Cuáles son los valores fundamentales que nos han aportado? Insistimos, para los que os acabáis de incorporar, estamos hablando de cómo crear un nuevo paradigma, estar preparados para lo que se nos viene y qué hemos traído en este viaje, qué hay aquí dentro, ¿vale? Porque relacionando con lo que se nos viene, yo también voy incorporando cosas que están, yo creo que he tenido conversaciones interesantes estos días, ¿no? Y te lo decía a ti esta mañana, la gestora con la que hablaba, ¿no? Ya decía, ahora es un momento, en este cambio, realmente es un momento también donde se van a gestar cosas muy bonitas, muy nuevas, ¿no? Y que sean desde ese corazón, ¿no? Que sean de verdad, que van a nacer desde otro lugar, ¿no? Y yo creo que cuando hablas desde ese otro lugar, desde esa esencia, es de lo que te conecte a ti, lo que sea para ti importante, lo que sea muy tuyo, ¿no? Entonces, cuando tú realmente eres capaz de abrir ese saco y de limpiar y que quede lo que es importante para ti esencial, construir con eso, tía, es distinto, ¿no? Si tú construyes un proyecto desde ahí, una relación desde ahí, construyes un, ¿no? O sea, va a ser desde otro lugar porque es una oportunidad, ¿no? De replantearte eso y yo creo que ahí están los valores porque realmente te están conectando con lo más profundo de ti, ¿no? Con las cosas más importantes para ti ahora, que pueden estar cambiando con todo esto que está pasando, ¿no? Por eso es un buen momento para hacerte... Y eso te da, al menos, la garantía de que lo que estás haciendo lo estás haciendo desde tu verdad. Y eso te da una tranquilidad y una comodidad a hablar de moverte que no hay nada fake, que no hay nada que sea montado de forma artificial, sino que una vez que estudias cuáles son los valores tuyos esenciales desde donde quieres partir, sea para crear una nueva empresa, para crear un nuevo tú, para crearte un nuevo presente, para lo que determine cada uno, es fundamental. Por aquí me están preguntando, pero bueno, al fin y al cabo, ¿qué son los valores? Me están preguntando por ahí. Hola, bienvenido. Es una muy buena... Venga, Anne, te dejo a ti esta. Claro. Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque es como un término, yo siempre lo digo, ¿no? Es ese término tan abstracto que al final cuando lo quieres pasar algo más real, ¿no? Cuesta. Y es algo que hablamos mucho, ¿no? Entonces, de una manera muy sencilla, realmente los valores son, ¿no? Es eso que tú crees, eso que es sobre algo que... Yo lo explico como siempre lo explicamos, ¿no? Esa carpeta donde tú tienes un valor para ti como la familia, ¿qué pones dentro de ese valor, no? Realmente, ¿qué crees sobre ese valor? Que tú en una carpeta pones archivos, ¿no? De ordenador, pues en un valor es lo mismo. Yo pongo esos archivos, pongo esas creencias, pongo eso que es importante para mí, ¿no? Oye, pues la familia es que estemos unidos, la familia son esas personas que realmente nacen y permanecen juntas. La familia es, pues no solo de sangre, sino también mis amigos o las personas importantes para mí. Y vosotros que lleváis trabajando con coaching por valores, en coaching por valores, yo creo que lleváis como 10 años o más trabajando con diferentes personas. Sí. Os encontráis con que el concepto familia, el valor familia es diferente para cada una de las personas con las que trabajas, por ejemplo, en una empresa o en una pareja, que tú trabajas mucho con parejas y para cada miembro de la pareja la familia es una cosa distinta, ¿no? Claro, incluso para nosotros mismos, porque para ti la pareja puede significar algo, tú tienes, ahí la pareja, pero no, la familia, tú tienes una relación donde sucede un acontecimiento que a ti te marca, ¿no?, por ejemplo, y fallece alguien en tu familia o tu pareja te deja y se va con otra persona o lo que sea, y tu concepto de familia también muda, o sea, también se cambia, ¿no? Los valores es algo que además no se tiene muy presente, pero van cambiando, se van modificando, son dinámicos, ¿no? Y esa es la potencia, yo creo, que para que ahora mismo, tú mismo, revises esa carpeta, ¿no? Tú puedes decir, oye, pues para mí es súper importante la familia, pero oye, con todo esto que está pasando, ¿cómo la estoy configurando yo ahora, no? Seguro que en esa carpeta que todos hemos trabajado tú y yo mucho, nuestros propios valores y los hemos ido reajustando, incorporando y sacando, a día de hoy todos los que están viendo esto ahora o todas las personas en general, han recalculado y han revisado y han ordenado los valores de una forma distinta. Por eso decíamos que era importante saber que en este momento en el que estamos en este punto 4 sepáis exactamente qué habéis traído en ese saco y qué tenéis como prioritario, qué es importante para vosotros, ¿vale? ¿Cuáles son los valores fundamentales? ¿Ok? Bien. Siguiente paso importante. Ya que estamos y que podemos pedir, pues pidamos, ¿qué queremos incorporar? ¿Hay algo que hasta ahora no teníamos y queremos incorporar? Pues eso es lo que os recomendamos, ¿vale? Exacto. Es decir, yo hasta ahora, por cómo estaba viviendo, por lo que es, como me estaba moviendo, puede que mis valores, ¿no?, fueran unos, o sea, en lo que yo me estaba apoyando y lo que me estaba sustentando, eran unos valores. Ostras, y ahora me doy cuenta que para lo que viene necesito incorporar cosas nuevas, ¿no? Y aquí voy a, ¿a qué les podemos lanzar, ¿no? ¿Cómo les podemos ayudar a mí? Nos estáis siguiendo, ¿verdad? Tenéis papel y boli, habéis apuntado los pasos, identificar lo que nos está pasando simplemente por mirar y observar, no simplemente, sino sobre todo mirar las emociones, la aceptación de lo que nos está pasando, el mantra de todo está bien o lo que se haga, se haga. Es importante hoy para nosotros. Y ahora, ¿qué queremos incorporar? Yo esta mañana, como sabía que íbamos a estar juntas, he aprovechado que tenemos las cartas de coaching por valores y me he elegido unas cuantas, tú también lo has hecho, ¿no, Laura? Sí, yo también. Y el otro día, alguien que quiero mucho me dijo, habla también un poco de la parte más tuya, ¿no? Aporta tu experiencia, que no pasa nada. A mí me suena un poco de pudor hablar de mí muchas veces, pues por eso, porque soy alguien conocido y me da como cosilla, pero yo creo que está guay compartir. Yo he incorporado organización. He incorporado apoyo. ¿Cuento por qué también, Laurí, o no? Bueno, organización. Sí, yo creo que a la gente puede ayudar a entenderlo. Organizar, sobre todo, ordenar. El otro día hablábamos con Mónica Galán, lo de ordenar mentalmente y ordenar las cosas físicamente y mis armarios y mis cosas. Y me lo estoy pasando genial. O sea que, bueno, ordenar, ¿vale? Apuntes, libros, discos. ¡Buah! Estoy feliz. El apoyo, pues porque también creo que es momento, como estáis viendo, de apoyar y de dejarme también que me ayuden. Optimismo. He querido incorporar optimismo por los momentos que corren. Yo creo que es fundamental porque a veces me decaigo bastante. ¡Guau! Esta es mi asignatura pendiente. Divertimento. ¿Y lo estoy consiguiendo? ¿Tú también? ¡Qué guay! Vale, divertimento. Porque es mi asignatura pendiente porque considero que soy una persona como demasiado seria a veces. Que sí, que soy divertida, vale. Pues más divertida todavía. Con los críos o con lo que sea. Y esta también, que tú me dices que sí, que soy creativa, pero yo creo que todavía me queda mucho por currar en el área creatividad. ¿Vale? De nuestras cartas de coaching por valores con las que trabajamos tú y yo, Laura, he elegido estas. Son ideas que os damos. A ver, Laura, ¿qué has elegido tú por ahí? Mira, yo he hecho así. Yo las he mezclado así también pueden ver que pueden hacer como un mix también, ¿no? Por ejemplo, yo he mantenido, que para mí es un valor fundamental, y ahora en esta revisión lo sigo manteniendo, que es la familia, porque para mí en estos días también está siendo muy importante, ¿no? El vínculo familiar que tengo aquí, y también fuera gente que no puedo ver. Y la mamá y todo, claro. Exacto. Mis papis y tal. He incorporado, esto sí está, nos estará viendo seguramente David Alonso se va a reír, pero que sepa que lo estoy aquí trabajando. A ver, el boss. ¿Eh? La flexibilidad. No te veo, no te veo, ¿cuál es? La flexibilidad. La flexibilidad, porque estoy en este camino, ¿no? Yo necesito acabar de incorporarla, y más ahora, donde estamos aquí en este momento, y hay que ser muy flexible. Y empezando por mi casa, ¿eh? Por mi casa, con el día a día, con mi hijo, que hay unas rutinas, pero las rutinas no salen, tengo que ser flexible para cambiar las rutinas. Constantemente lo tengo que, y lo tengo aquí, ¿eh? Y me hago este, como el león que está ahí doblándose, como flexibilizar mi mente, ¿no? También. Y un valor que normalmente no tengo tan en cuenta, que para mí es importante, y que en estos días, sobre todo ayer que estuvimos hablando de él, me ha resonado mucho en este momento, ¿no? Es que es la libertad. ¡Wow! Creo que la libertad de, fíjate, ¿no? En el momento que estamos más encerrados, sin poder salir, quizá hay una parte de libertad que sí que la siento, ¿no? Y que es algo que quiero tener presente para tener libertad de hacer cosas, o de dejar de hacer cosas, ¿no? Entonces, es algo que me ha removido, y me ha hecho mucho que pensar, ¿no? En este punto, y me ha gustado, porque ha sacado una parte de mí que quizá no era tan consciente, ¿no? Y ayer decía una chica, Anita, de Perú, me dijo una frase que se me ha quedado ahí toda la noche en poso, ¿no? Y decía, ejercer la libertad no siempre nos hace sentir bien. Y dije, joder, pues es verdad. ¿Sabes? Y dije, pues mira, hoy buscándolas, ¿no? Cuando estábamos hablando tú y yo, digo, pues este lo tengo que coger ahora para esta nueva faceta, esta nueva fase, ¿no? Vale. Sí, sí. Y la diversión, porque tía, yo la diversión ya me conoce, yo me tengo que divertir. Y no puedo más. Yo la he puesto también un poco honrando a quien yo quiero mucho, que me dice, hay que divertirse. Y sí, estoy de acuerdo contigo, hay que divertirse, y bueno, pues se la dedico también. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Por tanto, los que os acabáis de incorporar, estamos diseñando a través de los valores un nuevo paradigma. Hemos repasado nuestras emociones, las hemos aceptado, nos hemos dicho el mantra, hemos establecido qué tenemos dentro de este saco aquí y ahora en esta reclusión, en nuestras casas, a donde estemos, qué es importante para nosotros y si queremos incorporar nuevos valores para este nuevo momento que se nos acerca, que sea, esperemos pronto. Cada una de nos... Hay una cosita, ahora que estás repasando esto, que nos hemos dicho que es importante, porque las dos lo hemos hecho, no lo hemos comentado y para la gente que no nos conozca, hemos cogido cinco cada una. Cinco valores. ¿Por qué? ¿Puedes hacerlo con tres? Puedes hacerlo con tres. ¿Puedes hacerlo con siete? Puedes hacerlo con siete, pero cinco es un número que para poder empezar a trabajar, a incorporarlos, a integrarlos, te lo va a permitir y si coges muchos, ¿no? Y dices, bueno, pues yo voy a coger diez. Luego, integrar eso y poder trabajarlo va a ser complicado. Ahora os vamos a explicar un poco también sobre la metodología de coaching por valores que hay muchísima gente, Laura, que está preguntando sobre esto, pero guay, genial que hagas esta apreciación. Cinco valores que queremos incorporar en este momento para esta nueva etapa que se nos aproxima y que puede empezar desde ya, desde que terminemos esta sesión. Vosotros y vosotras que estáis en casa, anotad valores que se os ocurran, que queréis incorporar, ¿vale? Nosotros hemos elegido cinco para poneros como ejemplo y hemos explicado por qué, pero ya vosotros y vosotras vais apuntando. Por ahí tenemos... Y una cosita que me estaba viniendo ahora en esto que estábamos compartiendo y que hablábamos para cualquier ámbito, es decir, hay una cosa también para que la gente pueda ir entendiendo el por qué hacer este trabajo desde aquí, es que muchas veces queremos obtener resultados, pero el desde dónde lo estamos haciendo no nos lo permite, ¿no? Entonces, no sé quién lo decía porque os engañaría, yo soy muy mala para eso, pero sí que hay como un camino, ¿no? Que es como... Es ser, hacer, tener, ¿no? Entonces, si tú haces las cosas desde el ser, desde ti, desde tu esencia, desde lo que te conecta contigo, ¿no? Desde ahí tú lo decides y desde ahí nace y luego lo pones en acción al final vendrá el resultado. A veces empezamos desde otros lugares, ¿no? Hago esto porque esto tiene mucha salida y aunque tenga mucha salida, si no va contigo, no te resuena, no te apasiona, ¿no? Lo estamos haciendo a la inversa. Sí, de hecho es fundamental porque si no, esto no va a salir bien y hay mucha gente que se está comprometiendo hoy y ahora en este momento de reflexión y de parón para recalcular cosas y para elegir nuevos valores, así que importante esto que dices, que sea siempre desde esas ganas, desde tu ser más primario, si quieres, ¿no? Vale, ya las hemos elegido, ya las hemos incorporado, las tenemos con aquellas que ya traíamos de antes, ¿vale? Pero ahora, si vamos a construir este nuevo paradigma con estos valores que acabamos de elegir, que esperemos que en este rato como he estado Laura y yo hablando, habéis apuntado en el cuaderno, que da una parte fundamental y que a Laura y a mí no se nos escapa nunca y que hay que hacer. Claro, ser, hacer y tener, los que preguntáis por ahí, ser, hacer y tener, ¿vale? Sí, porque me están preguntando, repetid, lo que acaba de decir Laura es ser, hacer y tener, ¿vale? Vale, os leemos, os leemos, sí, sí, claro que os leemos, la verdad que estamos aquí y nos enfrascamos Laura y yo, pero seguimos, ¿eh? Y os respondemos en la medida de la copa, pues ya sabemos que estáis preguntando cuáles son las cartas, ahora os contamos porque trabajamos con ellas mucho, ahora os contamos todo, vamos por parte, perdonad. Genial, entonces, ¿cuál es también una de las claves que para mí la metodología también permitió y que para mí es un punto fundamental que tú y yo siempre tenemos en cuenta cuando hacemos talleres y hacemos, ¿no? Y es, vale, el primer punto para cualquier cosa es la toma de conciencia, pero lo que va a marcar la diferencia después es qué haces con esa toma de conciencia y es pasarlo a la acción, es decir, vale, yo ya he recapitado, yo ya he escogido desde donde quiero, yo ya tengo claro que son estos valores, ¿no? los que me van a ayudar en este momento, vale, perfecto, y ahora, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿qué hago yo con esto, ¿no? Digo, yo tengo las cartas, maravilloso, ¿no? ¿Pero qué hago? ¿Cómo me van a ayudar? ¿No? Y la clave aquí es realmente el poder pasar a la acción esto, ¿no? Y eso es fundamental, porque si no, Simon, que es el que creó toda esta metodología, ¿no? Y es una persona ya más de 35 años, ¿no? Trabajando sobre el tema de los valores, él te dice, si tú coges los valores, ¿no? Como pasa en una empresa o, y los, no, yo puedo decir, para mí es muy importante la familia o yo tengo los valores de una empresa colgadas en una pared, pero no los estoy viviendo en el día a día, si no los estoy trasladando a la acción, al final esto es papel, es papel mojado, se queda ahí y no nos, no, no, tomamos conciencia, pero no lo estamos llevando a nuestro día a día, entonces, la clave es esa, ¿cómo cojo yo esto y lo paso a la acción? Yo en los talleres, tú lo sabes, siempre digo que para mí esto se traduce en honrar esos valores de alguna forma, llevarlo a la acción, y por eso es importante hacerte una descripción de una acción concreta que honre ese valor, es decir, si yo acabo de poner la creatividad y yo quiero trabajar mi creatividad e incorporarla a mi día a día, ¿qué acción concreta puedo hacer para que eso se lleve a cabo y para que eso de verdad tome forma y sea evidente y haya unos parámetros o unos indicadores que me digan que efectivamente eso está surgiendo, también eso es importante. ¿Por dónde voy a empezar? Por diseñar esas acciones que me lleven a esa creatividad o a ese optimismo o a lo que hayáis apuntado cada uno de vosotros si de vosotros ¿de acuerdo? Acciones concretas, si para mí la creatividad la puedo conseguir trabajando con mis niños, haciendo mandalas todos los días porque creo que estoy conectando ambos hemisferios en mi cerebro, perfecto, voy a hacerme todos los días una mandala, wow, no sé si voy a poder, a ver, ¿cuánto? Venga, exactamente cuánto, cada tres días un mandala, perfecto, tengo los colores, tengo el mandala, tengo el tiempo, tengo la música, diseña ese instante para conseguir ese objetivo, por muy pequeño y chorra que sea, importantísimo. Claro, y yo se me estaba ocurriendo ahora cómo poderles ayudar para las personas que a lo mejor no están tan acostumbradas a pasar las cosas a planes de acción o concretizarlo, que al principio puede ser más difícil, el hacer el que nosotros llamamos el tres en uno, que es muy fácil y es decir, mira, simplemente tú vas a tener estos cinco valores que hayas elegido y yo te voy a poner un caso, ¿no? Pues cada día eliges uno, ¿no? Pues mira, hoy voy a elegir la diversión, es un día, un valor, una acción. ¿Qué voy a hacer hoy para divertirme? Pues por ejemplo, yo quedo con mis, te lo digo esto ya, en confianza, ¿no? Quedamos para hacer una clase por Zoom de estiramientos, unas amigas que tengo, ¿no? Cada una en su casa con la de esto, mira, nos reímos, tía. O sea, tiene que pasar una pandemia para que nos reunamos juntas en el gimnasio. Qué bueno. Es una acción, estuvimos una horita juntas, hicimos deporte y nos reímos, ¿no? Pues es una acción, un día, un valor. Simplemente con que tú cada día hagas una acción que te conecte con uno de estos valores, fíjate, ¿no? Hasta qué paso estás dando, Tú que, y sobre todo, David, que es de estos de hacer esquemas y cuadros y tal, ¿recomiendas, por ejemplo, una pizarra, un cuadrante, algo así, todo como muy apuntadito? Yo sí, yo primero porque no sé si hay personas que son más visuales, hay personas que a lo mejor no, pero sí que te recomiendo, yo de hecho, si se puede, no sé si lo permite el Instagram, subiré un documento para que la gente se pueda imprimir, el que puedan imprimir este documento para hacer el tres en uno y así te lo imprimes y tú cada día puedes apuntar esto. Yo te recomiendo que si tienes una pizarra que incluso en la nevera que te lo cuelgues, son estos valores y que lo vayas escribiendo porque también vas a tomar conciencia de, oye, ¿qué valor me es más fácil integrar? Ostras, pues me es súper fácil, en mi caso, la diversión lo tengo, no es un reto, yo esto ya lo tengo muy fácil. Ahora, la flexibilidad, tía, me cuesta más, entonces yo me daré cuenta qué valores me es más fácil y qué valores me están ahí. Oye, Laura, la flexibilidad, ¿con qué acción concreta la harías? Si puedes contar, ¿eh? Sí, yo sí ya me la he puesto. Porque entre ellas te voy a poner una que es, os voy a poner dos casos que además creo que os podéis estar encontrándolo. Uno es, tengo la planificación familiar, ¿no? De mi hijo, de hoy hacemos... Por cierto, te ha saludado, te ha dicho mamá, te quiero, que lo sepas, ¿eh? Está mandando por aquí mensajitos, sí, sí, sí. Qué bonito. No los veo, no me da tiempo. Pues, tener la flexibilidad de, oye, hoy toca esto, pues esta mañana, ¿no? Pues ves que el crío está más cansado, o que... Vale, pues no pasa nada, si me salto el planning que tenemos previsto, no pasa nada. Y otro es, respirar dos veces, por cuando, no sé si, ¿no? Todas las que somos madres van al baño, tal, tapa levantada, cadena, no tal, no he hecho muchas horas en casa. Entonces, yo, mi ejercicio de flexibilidad es, respira, lo voy a hacer, se lo voy a decir, pero voy a flexibilizarme porque es que, si no, o sea, esto puede ser muy... Vale, y esto que estamos tomándonos un poco así como de risa bonita, recordaros a todos, queremos nosotras, recordaros a vosotros, que cuando lo hacemos así en pequeño, estos son pequeños ejercicios para ampliar el espectro de flexibilidad que queremos aplicar en nuestras vidas. O sea, que Laura está poniendo un ejemplo pequeño, cotidiano del día a día en su relación con su peque, pero que esto después es aplicable y extrapolable tanto todo lo que queramos y mucho más. ¿Vale? Así que ejercicio concreto y para mí importante cuál es el que digo siempre al final del todo, Laura Moncho, que tenemos que hacer cuando terminemos y nos salga bien. ¡Ah, hombre! Este te gusta mucho a mí, ¿eh? Hombre, no. Celebrar, celebrar. Cada pequeño paso que hagamos, celebrar. Y repasar un poco. Mira, Eva, pues esto lo he hecho por esto y lo he conseguido por esto, por esto. ¿Dónde estaba? ¿Para qué? Porque nos estamos preparando para, insisto, para cuando abramos esta puerta y tengamos que salir para allá, si tenemos la oportunidad ahora de crear un nuevo yo a través de estos valores, sencillo, tampoco es tan, no hay que ponerse aquí a hacer grandes ejercicios, pero son pocas cosas que nos acercan a eso que queremos ser, ¿no? ¿Sí? Total, total. Sí, porque no estamos acostumbrados tampoco al celebrar. O sea, estamos acostumbrados al trabajar, al esforzarnos, al... ¿no? Y es, ostras, qué guay, ¿no? Hacer algo desde ahí, algo que te conecte, algo desde la esencia, el poder tal, y encima, pues claro que sí, ¿no? Pues encima, celebrar el... Celebrar. Todo lo que has conseguido. Por ahí estoy viendo a alguien que me pone unas copitas de champán, que lo sabe bien, que yo siempre digo, saca champán, por Dios, y no celebro lo suficiente. Es que damos todo por sentado, queridos. Así que de eso se trataba hoy esta charla con Laura, de enseñaros, acompañaros, daros nuestros tips de cómo se puede encontrar ese nuevo yo para este nuevo paradigma en el que ya nos estamos preparando, para el que nos estamos preparando. Nos habéis preguntado muchos cuáles son las cartas, pues son estas con las que llevamos Laura y yo trabajando mucho tiempo. Laura pertenece a esta empresa o a esta... ¿Cómo puedo decir? A este proyecto de Coaching por Valores y bueno, como yo soy amiga y me gusta, pues aquí lo apunto para que trabajéis. Es una baraja de cartas que la podéis jugar con vuestros hijos, con vosotros mismos y elegís los valores que son fundamentales para vosotros haciendo una pequeña criba hasta que os quedéis con cinco. Bueno, están todas las instrucciones en las cartas, pero lo que hoy os veníamos a proponer es que además de eso, además de los valores fundamentales que ya identificáis y que cribáis y que a día de hoy tenéis en ese saco que abréis ahora, si os apetecía incorporar alguno nuevo para este nuevo paradigma y después de eso que busquéis acciones concretas que os acerquen a ese valor que queréis honrar. Como decía Laura, puede ser cada día el tres en uno, ¿no? un valor, una acción y... Es un día, un valor y una acción. Es decir, yo el lunes cojo un valor y hago una acción. Bueno, pues aunque no estés viendo, que sepas que nos está diciendo muchísima gente que bien, que les está encantando esta sesión de hoy, este ratito. Está Raquel por ahí que la voy a tener, si no me equivoco, la semana que viene. Espérate, que no me acuerdo Raquel cuando estamos tú y yo para hablar de altas sensibilidades. ¿Están bien? Así que... ¿Yana, no? Mañana, mañana, viernes. Eso es, eso es. Así que, joder, tengo un día, ya no sé ni el día del que vivo. Pero bueno, que ha estado muy bien. Creo que os ha servido para algo, espero que sí. Y Laura, que gracias. Que nos vemos tú y yo pronto, si todo va bien, en cualquier taller juntados, impartiendo esto, que es desde luego algo que nosotras vivimos mucho y que nos gusta. Y mañana con Raquel para hablar de altas sensibilidades, para cómo vive la gente de altas sensibilidades. ¡Qué guay! Laura Moncho, de Coaching por Valores, se te quiere un montón. ¡Adeu! Un papo muy gran. ¡Adeu! 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 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, chao, chao!